¿Qué onda la SVR de Apple? No es traducción en tiempo real. Soy traductor, no os preocupéis. Introduciendo Apple Vision Pro. La era de la computación espacial. Está aquí. Electrónica música serena. Cuando te pones Apple Vision Pro, miras el mundo y todo lo que hay en él. Todas tus aplicaciones favoritas directamente enfrente de ti. Pero ahora están en tu espacio. Esto es OS Vision, el sistema. Sí, el software que lleva. Es familiar y rompedor. ¡Navegas con tus ojos! ¿Y simple? ¿Qué? ¡Hostia, qué babasí, bro! ¡Qué burrada! Gente, esto se va a agotar. Esto se va a agotar. O sea, se va a hacer tanto contenido en tanto a esto. Todos los que haces de contenido que se lo puedan permitir medianamente. ¿Van a hacer tanto contenido de esta mierda, bro? Es que va a ser complicado hacer contenido de esta mierda. Porque ¿cómo grabas esto para que la gente vea lo mismo que tú ves? Vamos, todo se siente como si estuviera ahí físicamente. A ver, dice que cuando alguien está en la habitación tú les puedes ver y ellos te pueden ver a ti. Me parece muy bien, pero sinceramente. Si yo voy a casa de un amigo y está con las putas gafas hablando conmigo, te juro que me pego un tiro en la polla. O sea, esto me parece Black Mirror. Oye, oye, hostia tío, es que... A ver, muy guapo lo de las gafas, pero al final todo lo del menú y tal es raro, tío, es raro, ¿eh? O sea, no sé. ¿Hace falta tener un puto cachivache encima de la cabeza para ver todo el menú y tal? No sé. Ahora, si estás trabajando es muy cómodo. Sí, si estás trabajando sí, pero... No sé, bro, da rollo, ¿eh? Tú imagínate, bro, que estás en tu casa, llegas y de repente ves a la madre de tus hijos, tío, a tu mujer, en el sofá, con unas gafas sentadas en el sofá y así. Bro, parece que se haya quedado un cucú, bro. En plan, da mal rollo. Es raro, es raro. Supongo que se hará acostumbrarse y tal y que es la nueva era, pero joder. Bro, es que qué cojones, tío. Imagínate que entras a casa después del colegio y ves a tu padre con esas gafas haciéndose una p***, bro. De verdad, tío, o sea... Papá, buenos días. Y lo ves con las gafas de buzo y meneándose la sardina. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esto está rozando la peligrosidad de ausentarnos del mundo real para meternos en uno virtual y turbio. Qué conveniente que acabe de decir esto y que justo las fotos que saquen de ejemplo sean las de... Las de que probablemente sea su hija, tío. Todo mal, tío, todo mal. Bro, bro, ya está. Esto, pásalo, hombre. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué ves jugar con tus hijas en la vida real si puedes ver vídeos de jugando con tus hijas? En plan, no sé, tío, parece raro, rollo. Mi padre no pasa tiempo conmigo porque está rememorando momentos de cuando éramos pequeños y jugábamos juntos. Entonces está todo el día con las putas gafas. Entre eso y jugar partidas del Candy Crush no sale de las gafas. Jodido, ¿eh? Jodido, jodido. Para meditar tiene que estar bastante guapo, pero es turbio, tío, porque te conectas para desconectar. A mí esto de las aplicaciones de meditación y tal, Headspace, y eso yo sé que le ayuda a mucha gente. Y que con las gafas total, la inmersión puede ser todavía más heavy y puedes tener como una experiencia como muy inmersiva en, pues eso, en luces de colores, con música astral y tal. Y como que puede ser todo muy envolvente y muy relajante. Pero también es verdad que es jodido el concepto de conectar para desconectar. Hostia, para ver pelis heavy, ¿eh? Para ver pelis sí que es heavy, bro. Heavy. Cuidado, como sustituto de la tele me gusta, ¿eh? Son 3.500 euros, pero como sustituto de la tele me gusta. Lo que pasa es que, claro, no necesitas solo una, necesitas dos, porque si estás con tu pareja, por ejemplo, uff, solo la puedes ver solo, es verdad, eso es verdad. Supongo que habrá alguna manera de sincronizarlo con la otra persona, si los dos las tenéis. Eso es una barbaridad. Imagínate ver una peli sentada en una silla en un lago así. Y que de repente venga una persona, no te des cuenta porque estás totalmente sumergido en la película y te acuchille por la espalda en el lago. Y luego tire tu cuerpo inerte al mar. Hostia, para jugar a la Play, bro. Me las compro, ¿eh, gente? Me las compro. Nada, pero ¿qué haces si necesitas la base abada? ¿Te imaginas que tú puedes regular la visión de las Apple Edition Pro de forma que si tienes hipermetropía o astigmatismo, tú puedas como graduar la pantalla para verlo con la mayor nitidez posible? Yo creo que eso con la tecnología puede ser posible. Bárbaro, ¿eh? Bárbaro. Qué locura, bro. Han es muy guapo para ver tú la conversación de FaceTime, pero ellos a ti te tienen que ver ridiculísimo, ¿eh? Con las gavas de buzo. Esto es una pantalla clavada en tu retina. ¿Cuál es unos efectos a largo plazo? Uf, interesante estudio que habría que hacer. Quizá por eso han tardado tanto en lanzarlo, porque están desarrollando este tipo de estudios para ver si les puede perjudicar en el largo plazo. Y una cosa, ¿cómo pueden haber presentado ya algo que van a sacar el puto año que viene? Gente, estamos viviendo un avance en la tecnología sin igual, ¿eh? Esto es una barbaridad, ¿eh? Bro, que esto valga 3.500 euros me parece una barbaridad. ¡Qué locura! ¡Qué puto miedo, bro! Yo estoy hablando con alguien y veo su avatar y me da la teoría hasta el valle inquieto. De cuando sientes un escalofrío porque algo es humano, pero no lo es a la vez. ¡Qué miedo, tío! Este frame me da vibras de la naranja mecánica, ¿eh? Da miedo. Pero el ojo no está preparado para esto ni de coña. No está preparado para ver una imagen a más de 4K. Es que, tío, la gente va a acabar ciega, bro. Va a acabar ciega, tío. Va a ir un momento que vamos a tener un ojo no funcional y vamos a ver toda la realidad a través de unas gafas. Porque el ojo, cuando vea la luz del sol, como que se va a buguear, tío. Bro, qué guapo es ser ingeniero de Apple. Que ahora mismo han podido probar estas gafas en su puta casa y ver cómo se siente. Y el resto de la gente, del común de los mortales, no va a poder saber hasta dentro de un año. Pero Apple se va a petar de gente durante muchos meses. De peña que solo irá a probarlo a la tienda y luego irse. Eso lo tendrán que regular porque si no va a ir cualquiera a Apple a probarlas y dejarlas sabiendo que no las va a comprar. Y eso no le interesa a Apple. Pero ¿os dais cuenta de que todo lo que proyecta esa mierda son circuitos enanos? ¿Son es puta nanotecnología? ¿Qué es lo que genera a través de impulsos eléctricos que veáis lo que vais a ver? A ver, ¿os dais cuenta de la rayada que es la vida? O sea, literalmente estamos inventando unas gafas para que haya una realidad virtual. Porque por alguna razón no tenemos suficiente con la realidad tangible. Y todo está construido a través de microcircuitos eléctricos que generan esas imágenes. ¿Os dais cuenta de que nosotros también somos circuitos eléctricos? Pero a nivel biológico, o sea, somos como otro paradigma de circuito eléctrico. Con órganos y esas movidas, pero no dejamos de ser impulsos eléctricos. La era de computación espacial está aquí. Computación espacial, qué locura. Spacial computing, suena como muy grandilocuente. No escuchas computación espacial y dices, wow, maths. ¡Science, bitch! Imagínate ver a Avatar con eso. Buah, la experiencia inmersiva en Avatar 2 sería tan increíble y guía que te dormirías incluso en menos tiempo del que tardé yo en el cine. O sea, si en el cine tardé 30 minutos sin dormirme, con estas gafas en 10 minutos me tienes cao. Del puto coñazo que es la película y lo que me metería dentro de ese puto coñazo. Es Apple Vision Pro. Chicos, denle like a este vídeo y suscríbanse para que podamos financiar las Oculus Pro de Apple y podamos... Going into the next generation of technology y os cuento todos los avances. Venga, creador de contenido de gafas. Así que vamos a hacer una cosa. Nos ponemos todos de acuerdo con mi historia que ha hecho Twitter y dividimos los 3.500 entre todos los suscriptores que somos ahora en el canal de YouTube. ¿Vale? Tocamos a 3.500 entre 100.000 suscriptores. ¿A cuánto sale eso? A poquísimo. Sale a poquísimo. No me tenéis... O sea, no me tenéis que donar prácticamente nada. De hecho, con un like y una suscripción me conformo. Porque lo que monetiza este vídeo... De hecho, lo que monetiza este vídeo va a ir íntegramente a comprarme las gafas de Apple. Así que, por favor, dadle apoyo, dadle bombo para financiarlo. Y os prometo contenido acerca de ello. Cogeré todo lo que haya generado en este vídeo y lo invertiré directamente en ello. Y os haré un vídeo guapo sobre el tema. Comiendo con las Oculus Pro. Comiendo brócoli, mientras en las Oculus Proyecto un trozo de pizza gigante y jugoso. ¿Qué os parece? Guapo, ¿eh? Vamos a darle. Vamos a darle. Chicos, no podemos perder la batalla. Somos creadores emergentes y tenemos que ganar. Tenemos que ganar, por favor. Todo lo que hay que decir en este vídeo, para dentro que va. Venga. Cuento con vosotros, ¿eh? No me podéis fallar.